De 6 de la mañana a 10 de la mañana, buena música, buena vibra. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso, eso! Pero primero le vamos a marcar a uno de los institutos más importantes del mundo en investigación. ¡Oh, de mi buen instituto! ¡Yeah, baby! La gente está diciendo que qué película tan graciosa. ¿Sí? Me imagino. ¿Aló? ¿Aló? ¿En serio? ¿En serio? Sí, con él. Con él. Pero ¿sabe qué, Toño? Se me olvidó la película. ¿Cómo es que era? Uy, se me olvidó. Se la dejó de tarea. Antes Muerta, qué sencilla. Ay, sí, sí, sí. Bueno, gracias por recordarme la película. Nos vemos. ¡No, ey, ey! ¡Maxito! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Hola, qué pasó! ¡Respeten! ¡Madure! No, era charlando. No, charlando no, Max. Póngase serio que por eso se le paga. Claro, sí. David, me recuerda, me recuerda, por favor, el tema del día para que Esteba de Mekum Digital encuentre, pues, un estudio propicio. Hoy, Maxito, los oyentes nos están contando de quién o de qué no se han podido alejar. Alejar, alejar es la palabra clave. Alejar es la palabra clave. Alejar, 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 alejandra, alejo, alejito. Aquí está. ¡Qué guay! Alejar, alejar, alejense, alejense, alejense por su bien de una vez por todas de... Ese es el título del estudio que sacó el Mekum. Alejar, muy bien. A ver, ¿cierto? ¿Cierto? Perfecto. Vamos con un extra para empezar esta cuestión. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Queremos acabar, Maxito! ¡Buenos días! ¡Extra, extra! Alejense por su bien de una vez por todas de... del amigo o la amiga solterona que le va a acabar el matrimonio. ¡Ay! Sí, sí, sí. Y porque existe. Existe. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué la amiga solterona le va a acabar el matrimonio? No, porque alguna vez está... porque quiere el camino del mal. El camino del mal. Quiere eso, el camino del mal. ¡Aléjate de mía! O quizás no quiere estar en el camino del mal, pero no sale de la casa de uno. ¡Ay, no! Se mete todos los días, va... no, 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 que pereza. Entonces, no, no, no. Una relación de tres. Uy, sí. No, tremendo, tremendo. ¿Cómo es que una relación de tres, Maxito, que le da jartera a las visitas los domingos? Uf, no, no, no. Y, hola, Max. No, no, y fue, otra vez está aquí, ya le presentamos todo a mis amigos. No, 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 no. Ajá, ajá. Y ninguno clasificó, ninguno clasificó. En ese caso es que quiere hacerle la vuelta a Max, y Max no lo reconoce. No, no, no. Y esas escenas románticas de mi amor, es que... es que Javiercito no ha podido conseguir... No, ya está solito. Ya viene. Ya viene. Ya viene. No, no, no. Y ahí es para que veamos la película en la cama a los tres. Retírenlo de una vez por todas, ya que entendimos cómo funciona este estudio, pues ahora sí, arranquemos. Top número 10. Aléjense, aléjense por su bien, de una vez por todas, de... De... De la escena del crimen, o donde acabó de pasar un tiroteo. Aléjense, aléjense. Claro, en vez de estar ahí chismoseando, muchos accidentes suceden posteriormente. Pero es que sí somos muy metidos. No, 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 no. Mira, mira, están disparando en la esquina, vamos, vamos a ver. Yo confesar que a mí me gusta mirar. Yo sabía, yo sabía. Ya lo sabíamos. A mí sí me gusta. Todo lo que es drama le gusta. ¡Ay, a balacera! ¿Dónde? ¿Dónde? Este punto se lo quería dedicar a David, claro. Es en el balcón y todavía sonando los disparos. ¡Hijos, vengan, éntrese! ¡Éntrese! No, aléjense por su bien de una vez por todas de... ¡De él! ¡Top número uno! ¡De él! Del mostrador de pasteles de pollo, papas rellenas y empanadas de la tienda de la esquina. ¡Ay, sí! Mientras va de compras por un lapicero. ¡Uy, no! ¡No pierda al norte! Pero es difícil. No, pero es que... No va por el lapicero y esa empanada ahí. O el peor es que uno tiene que entrar a un supermercado solo a comprar una cosa, una pastilla. Si uno atravesó el centro comercial, el supermercado... No, perdió el año. Perdió el año porque sale con paquetico, sale con la empanadita, sale con... Claro, claro, sí. Y las cajas registradoras están diseñadas llenas de producticos para uno coger... Hasta el último momento de la tentación. Sí, 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 eso. Es más, hay hasta carritos de colección de 5 mil para los niños. ¡Papi, mire! ¡Ay, bueno, coja uno! ¿Qué es lo que pasa ahora con los nuevos almacenes de ropa? Que usted hasta el último momento, mientras que hace la fila, está el accesorio ahí acompañándole. ¡Claro! Lo tienen clarísimo. Clarísimo. No tengo plata, pero... Somos muy bobos. No tengo plata, pero este estropajo para estrégame en el baño está muy bonito. Muy bonito. No lo necesito, pero ya... Con forma de queso, miren. Con forma de queso. No, no, no. Aléjense por su bien de una vez por todas de... De... Pero, ¿por qué revisará tanto este perfil? Pero, ¿por qué se mantiene ahí? Pero, ¿qué pasa con eso? Oiga, ¿se te ha registrado? Sí. Y fuera de eso, los computadores son tan engañosos y tan malignos que uno teclea solo una letrica del Facebook. Facebook, Pase, y lo completa todo con la página que usted siempre visita. No, increíble. Increíble. Maldita tecnología. Tecnología no está hecha para... Aléjense por su bien de una vez por todas de... ¡Eh! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Del compañero pedorro, para que no lo metan a usted. Eso sí, sí, sí. Aléjense, aléjense. Claro, porque le pueden echar la culpa a usted. Pedorro. Claro, luego le echan la culpa, hay tremendo. Pero no funciona la filosofía de que primero lo huele, debajo lo tiene. No, no, no. No, no, porque usted llega con él. Eso es una pre-kínder. Es más, él se lo puede tirar en el ascensor y llegar a la oficina. Y si usted está al lado de él, no sabe quién se lo tiró. ¡Qué asospechoso! Están ensolvados, están ensolvados. ¡Of! ¿Qué es ensolvados, Másito? A mí me preocupa, porque, por ejemplo, uno está en un ambiente solo. Entonces uno está en el cuarto. Entonces uno dice, no, tengo un gas, tengo que liberarlo. Y lo libera y justo llega el esposo. ¡Mi amor, llegué! ¡Ay, uno! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, sí, sí, sí! Sí, eso pasa. ¿Y qué dice uno? No, uno empieza a ventear con la mano. O a irse a otro lado de la casa para que lo visiten a uno en otro lado de la casa. ¡No entres a ese cuarto! Pero depende, porque hay peos tan fuertes que lo persiguen a uno. No, pero yo le enseñé a David cómo romperlo para que no quede ensolvado. ¿Cómo se rompe? En solvado. David, pero usted lo rompe con la mano. O sea... La lección es que le da Max. Por Dios, me extraña usted. Usted se tira el peito y lo rompe así con la mano como las nalgas. No, es más fácil de hacer. ¡Cinco de pecho y se va! Eso sí. El cinco de pecho y se va. Cinco de pecho. ¿Cinco de pecho? Sí, sí, sí. Por el viento que sube y baja. Cinco de pecho. ¡Flexiones! Sí, sí, sí. No, no, porque con la flexión. Usted baja la nalga y él se despega, pero vuelve y sube y vuelve y se le pega. Y así sucesivamente en un vicio interminable. El peito le tiene miedo al ejercicio. Aléjense por su bien de una vez por todas de... De la amiga cizañera que quiere que termines con el novio pa' mecateárselo a ella. Ay, de verdad eso pasa. Pero tampoco crean que es que siempre que le dicen algo es que eso es que le gusta a mi novio. Ay, sí, por favor, dejemos la obsesión. O sea que no hay que creerle. Pero si la amiga cizañera la misma soltera, puede ser. Sí, pero es que hay amigas solteras que invitan, ¿cierto? Y hay amigas solteras que inventan del novio pa' que... Ay, no, es que ese novio suyo sí es terrible, vea que lo viene. Apenas termine con él. La ven con su hombre. Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas.